Chiquitita, papá, hola y anda Lecho de Jiquel Una copa continua y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados te dieron Los que siempre se dieron cariño Solo así en su pueblo de medio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de crecer Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para allá no seguir en pecado Te dieron el pasto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás perecieron su nube Más por ahí está ya tu mujer Y dejando a sus hijos de nombre Yo no entiendo por qué no se muere Antes que haya maldad y traición Más por qué no se muere 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 Amigos, antes de continuar, antes de continuar queremos recordarles e invitarlos No se os olvide que la cordial invitación es para este próximo domingo Ya que tenemos un viaje muy especial Al cual están todos muy cuidadosmente invitados al área de la bahía Para allá a la bella ciudad de Higgard, California Es donde va a tener el lugar el grandioso duelo de la Sierna Contra el área de la bahía en el ramo de karaoke Acompáñenos amigos, están muy cuidadosmente invitados Tempranito, nos vamos porque se va a poner a reventar allá En el paraíso Neclat, eso es en la bella ciudad de Higgard Ese es este próximo domingo, acompáñenos, no falte Ahí estaremos todos y cada uno de nosotros Ahora continuamos, tenemos la voz de El Pollo ¿Dónde está por ahí El Pollo? Así dijo